Representantes comunales y expertos de la Universidad de Costa Rica participaron en el Quinto Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua que se llevó a cabo en nuestro país con la finalidad de visibilizar la gestión comunitaria y el manejo de acueductos rurales. Hacer un intercambio de experiencias que permita no solo a nuestros acueductos comunitarios sino a los de toda Latinoamérica conocer como pueden ellos tomar esas experiencias y aplicarlas a la realidad de cada uno de esos países y descubrir cuáles son aquellas necesidades en cuanto a fortalecimiento de capacidades que los acueductos comunitarios necesitan en toda la región. En la UCR diferentes instancias apoyan la gestión comunitaria del agua como por ejemplo Tecnologías en Salud, la Escuela de Salud Pública y el Centro de Investigaciones Geológicas que trabajan en estudios y diagnósticos con los acueductos rurales para identificar necesidades. Porque ocupamos conocer cuál es la realidad de los acueductos, qué es lo que ellos están viviendo para posteriormente identificar cuáles son aquellas necesidades que ellos tienen. Necesidades desde el punto de vista administrativo, legal y operativo es lo que se evidencia posterior a estos diagnósticos que se realizan en los acueductos comunales. En este encuentro participaron especialistas de 14 países latinoamericanos y a nivel nacional 400 representantes de acueductos y organizaciones comunales como la Unión Nacional de Acueductos con representación de Guanacaste, Zona Norte, Sur y Caribe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!